Un beso en mi mano de Audrey Penn. Ilustraciones de Ruth Harper y Nancy Leak. Editorial Tanglewood. Chester Mapache se detuvo en las afueras del bosque y lloró. No quiero ir a la escuela, mami. Quiero quedarme en casa contigo. Quiero jugar con mis amigos, jugar con mis juguetes, leer mis libros y columpiarme en mi columpio. Por favor, ¿puedo quedarme en casa contigo? Sí. La señora Mapache tomó a Chester de la mano y frotó su nariz contra la oreja de su hijo. A veces todos tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, le dijo con suavidad. Aunque estas cosas nos parezcan extrañas o nos asusten en un principio, pero la escuela te encantará una vez que comiences a ir. Harás nuevos amigos y jugarás con nuevos juguetes. Leerás nuevos libros y te columpiarás en nuevos columpios. Además, conozco un maravilloso secreto que hará que tus noches en la escuela sean tan cálidas y acogedoras como tus días en casa. Chester secó sus lágrimas y la miró con interés. ¿Un secreto, mami? ¿Qué clase de secreto? Un secreto muy antiguo. Lo aprendí de mi madre. Y ella lo aprendió de la suya. Se llama un beso en mi mano. ¿Un beso en mi mano? ¿Qué es eso? Preguntó Chester. Te mostraré. La señora mapache tomó la mano izquierda de Chester y la abrió separando sus pequeños dedos como si fuera un abanico. Se inclinó hacia adelante y besó a Chester justo en medio de su palma. Chester sintió que el beso de su mamá se precipitaba de su mano y corría por su brazo hasta llegar a su corazón. Incluso, su suave máscara negra se estremeció con esa especial sensación de calidez. La señora mapache sonrió, ahora, cuando te sientas solo y necesites un poco de cariño como el que recibes en casa, solo presiona tu mano sobre tu mejilla y piensa, Mami te ama, mami te ama. Y ese mismo beso saltará hacia tu cara y te llenará de cálidos y acogedores pensamientos. Tomó la mano de Chester y con mucho cuidado envolvió el beso con sus deditos. Ahora deberás ser muy cuidadoso para que no se te pierda, bromeó. Pero no te preocupes, te prometo que cuando abras tu mano para lavar tus alimentos, el beso permanecerá allí pegado. Chester amaba el beso en su mano. Ahora sabía que el amor de su mamá estaría junto a él dondequiera que él fuera, incluso en la escuela. Esa noche, Chester se paró frente a su escuela y se quedó pensativo. De repente, se volvió hacia su mamá y sonrió. Dame tu mano, mami. Chester tomó la mano de su mamá entre las suyas y separó sus grandes dedos ya conocidos para él, como si fuese un abanico. A continuación, se inclinó hacia adelante y besó el centro de su mano. Ahora tú también tienes un beso en tu mano, le dijo, y con un suave adiós y un te amo, mami. Chester dio media vuelta y se fue saltando de alegría. La señora mapache vio a Chester corretear por la rama de un árbol y entrar a la escuela. Mientras el búho ululaba indicando el comienzo del nuevo año escolar, la madre de Chester presionó su mano izquierda sobre su mejilla y sonrió. El calor del beso de Chester llenó su corazón con palabras especiales. Chester te ama, Chester te ama. Cada lunes un nuevo cuento. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias.